Las maniobras que hago no son tan complicadas como podrían parecer, lo que pasa es que ya tengo 4 años de estar volando. Lo que ahorita voy a hacer es una barrena, es una maniobra que igual en la realidad, en la vida real sucede, agarro, meto el avión en stall, es en perdida de sustentación y lo dejo caer, ya lo recupero al final, se hace un cuchillo. La aplicación que yo utilizo en este hobby que es el aeromodelismo. Tenemos un fundamento con la cámara de video que ustedes han observado en los videos de YouTube de Chetumal, es los vuelos aéreos para reconocimiento de zonas y hacer planimetría de los lugares. Hemos pensado también ubicarlo en propaganda y publicidad y por lo cual estamos diseñando una empresa que en lo futuro va a operar con globos aerostáticos y con equipo de video inalámbrico para hacer vuelos virtuales. Esa es una de las cuales, de tantas aplicaciones que puede tener el aeromodelismo en este hobby tan emocionante y fundamental para en estos casos crear fuentes de empleo y ayudarnos con la aplicación de la tecnología en nuestra vida diaria. Yo también utilizo los aviones y la capacidad de la fotografía aérea para hacer trabajos de investigación en los cenotes y los lagos de la península de Yucatán. El tomar esas fotografías aéreas en el momento nos permite tener una máxima resolución de cualquier punto, lo cual no se puede obtener ni con las fotografías aéreas de aviones normales ni tampoco con el satélite. Esas fotografías aéreas de alta resolución nos permiten ver, por ejemplo, cuando se está deteriorando la vegetación alrededor de un cenote y el efecto que tiene ese deterioro de la vegetación en el cenote. También nos permite ver algo que nosotros le llamamos la morfometría de los cenotes, que es la forma que tiene y cómo es la orilla, lo cual es fundamental en la productividad de estos sistemas y su salud ecológica. Por consecuencia, nosotros en el Ecosur hemos realizado algunos trabajos y hemos realizado algo que nosotros conocemos como publicación científica, desafortunadamente la mayor parte en inglés, pero la hemos realizado con el apoyo fundamental de los aeromodelos. El aeromodelismo, aparte de todo lo que ya se comentó, no solo se encuadra en volar aviones, también hay una actividad muy satisfactoria que es el armado de los aviones, la reparación de los motores, todo lo técnico. Nosotros podemos adquirir aviones como este, que prácticamente se adquirió completamente armado, pero también se pueden adquirir aviones tipo casi listos para volar, que hay que instalarle los alerones, las llantas, los motores, ciertas cosas. Como también hay otros aviones que les llaman kit, que prácticamente son tablitas de madera balsa que se van armando desde el principio. Es una actividad muy bonita, a mí me satisface mucho. O sea que no solo estamos los sábados volando aquí, sino que en el transcurso de la semana estamos trabajando también en esto. Lo utilizamos para romper tensiones, para olvidarnos de las broncas diarias y es un hobby tan apasionante que nunca, nunca se acaba de aprender. No podemos decir que nadie en el mundo sepa todo de aeromodelismo. Es una gama muy, muy amplia. Tienen básicamente los aeromodelos tres fuentes de energía. Una puede ser la eléctrica, otra puede ser el nitrometano, que es el más común, y otra que es la gasolina común, la gasolina para automóvil. De suerte que es una invitación más a toda la gente que se quiera acercar para que los orientemos, para que los incorporemos y para que los motivemos a permanecer en este aeroclub que estamos en plan incipiente todavía, pero con muchas ganas. ¡Gracias!